HidroPlus, somos especialistas en aislaciones térmicas para techos, limpieza de frentes, hidrolavados, productos asfálticos, extractores y campanas. Horario laboral, lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 15 a 19 horas, sábados de 9 a 13 horas. Teléfono, 0 2 2 1 4 7 9 9 7 8 7. HidroPlus, calle 46, 1352 La Plata, Buenos Aires. HidroPlus, calle 46, 1352 La Plata, Buenos Aires.